La primera cualidad del despertar es el coraje El mundo parece amenazador y peligroso para los cobardes La primera cualidad del despertar es el coraje El mundo parece amenazador y peligroso para los cobardes Estos buscan la falsa seguridad de una vida sin grandes desafíos Se arman hasta los dientes para defender aquello que creen poseer Los débiles terminan construyendo los barrotes de su propia prisión El guerrero de la luz proyecta su pensamiento más allá del horizonte El guerrero de la luz proyecta su pensamiento más allá del horizonte Sabe que si no hace nada por el mundo, nadie más lo hará No existe iluminación celebrable Siguiendo el camino de las masas, de los credos y de los dogmas Arduo es el sendero izquierdo para el iniciado Deja de pedir, deja de esperar y ponte a trabajar en tus pensamientos y acciones Solo aquel que es grande de voluntad accederá a los esquivos y primitivos misterios de la magia La primera cualidad del despertar es el coraje El mundo parece amenazador y peligroso para los cobardes La primera cualidad del despertar es el coraje El mundo parece amenazador y peligroso para los cobardes El mundo parece amenazador y peligroso para los cobardes Aunque ya no somos esa fuerza que en los viejos tiempos movió La tierra y el cielo, lo que somos, lo somos Un mismo temperamento de corazones heroicos Debilitados por el tiempo y el destino Pero fuertes en la voluntad de esforzarse Buscar, encontrar y no ceder Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo Y yo se lo enseño a los hombres Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo Y yo se lo enseño a los hombres A dejar de esconder la cabeza en la arena De las cosas celestes Y a llevarla libremente Una cabeza terrenal La cual es la que crea el sentido en la tierra Enfermos y moribundos Eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra Y los que inventaron las cosas celestes Y las gotas de sangre redentoras Pero incluso estos dulces y sombrios venenos Los tomaron del cuerpo y de la tierra Aunque ya no somos esa fuerza Que en los viejos tiempos movió La tierra y el cielo Lo que somos lo somos Un mismo temperamento de corazones heroicos Debilitados por el tiempo y el destino Pero fuertes en la voluntad de esforzarse Buscar, encontrar y no ceder Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo Y yo se lo enseño a los hombres Sueños lúcidos extraños Extraños estos viajes estrales Rostro muerto Cara de demacrado Rostro muerto Cara de demacrado Ojos bien ojerosos Bofilas dilatadas Bien rojas Colgados seres oscuros Portadores de la luz blanca Nos protege la calarca La huesota La muerte blanca Protegiendo esta alma negra Este espíritu legendario A la vista de todos los hombres Maligno Más poderoso que el emperador Alejandro Magno Alandro pensador Filosofo de las favelas ¿A qué familia taxonómica Pertenecemos los humanos? Los seres humanos Pertenecemos al reino animal Al filo de los jordados Al chofilo de los vertebrados A la clase de los mamíferos Al orden de los primates A la familia de los homínidos Al género homo Y a la especie sapiens Sueños lúcidos extraños Extraños estos viajes estrales Rostro muerto Cara de demacrado Rostro muerto Cara de demacrado Ojos bien ojerosos Pupilas dilatadas Bien rojas y colgados Lancé Un grito de auxilio A través de la poesía Y todos aplaudieron Sin entender Que me estaba muriendo Que me estaba muriendo Purchase your tracks today Challenge MLB Desapegado de todo Solo voy con mis letras No bajamos del avión Vivo vagando Vivo volando Y no paramos No vemos la pista de aterrizaje Mafia de la calle Es lo que les traje Todo a mi alrededor Cambio Sigo rapeando Pero seguimos representando El mismo callejón Prende la mota Como trampa Pa' que veas que los mexicanos La mayoría de la ciudadanía Somos bien grifos Despejado de malas ideas Despegado de malas acciones Ahora me tomo el tiempo Para tomar correctamente Mis decisiones Como el jamás parar No importa hasta donde Me lleven mis canciones Mientras no me haga falta La mostaza Para seguir punchándome Unos buenos toques Maldito loquero En el pinche humadero Apesta A un chingo de mota Se está quemando Y se está armando La reta en el cantón Toda la noche me voy volando Entre rimas crudas Acompañada siempre De pura buena instrumental A Dios constantemente Comentándole señor Tú que puedes Hazme pa' leer diario Líbrame del mal Alucinado Bien alterada Mi conciencia Bien alterada La percepción A mi favor De esta pinche realidad Aferrado con honor Le batallo Como samurái Inhalando polvo del bueno Con elegancia Rap real Hip hop Crudo Versus Pseudo raperos Hablando pura mierda Pura falacia Hablar con la verdad Requiere honestidad Y sinceridad No necesitas mucha ciencia Amantes del conocimiento De la sabiduría Personas creciendo Desde muy pequeñas Desenvueltas En el ambiente De la delincuencia Muertos a ratos Minuto a minuto Nunca dejan de sonar Por aquí Las sirenas De la muerte Patrullas Ambulancias Ambulancias Luces rojas Y azules Policías Y ladrones Era el juego Era el juego De peques Ahora sabes que es real Ya no jugamos Rapeamos Con verdades Como los hombres Somos el perro estrés De los que están diciendo Que son maleantes No la han vivido No la han vivido No me llegan Ni a los talones Puede ser cholo Y nunca haber matado Alguien Andar pelones Puede ser vago Pero no te creo Nada Si la sigues viviendo En casa de tus jefes Es el día Que quieras Tu propia independencia Porque se Que es Lo que se siente Cuando llegue A tu morada Yo llevaré Los vistes Y para festejar Y brindar Caguamas Y unos flones Desapegado De todo Solo voy Con mis letras No bajamos Del avión Vivo vagando Vivo volando Y no paramos No vemos La pista De aterrizaje La maldita 668 Cristian Tisca No es fácil Al principio Pero con el tiempo Te das cuenta De que es mucho Más reconfortante Que el agobio De la mala compañía No es fácil Al principio Pero con el tiempo Te das cuenta De que es mucho Más reconfortante Que el agobio De la mala compañía Tampoco jugaré A ser una persona Feliz Porque lo soy A ratos perdidos Pero a veces Caminando por la calle Siento una racha De felicidad Y trato de no Indagar La razón Porque si lo hago Más reconfortante El deseo El deseo El deseo se hace más fuerte Indistintamente De cual sea el caso A todos nos vendrá a buscar Y pasaremos A lo que sea Que hay Después de este saco De carne y hueso Que es la mortalidad También está algo Que es evidente La repudia Es hola A veces Ella es caprichosa Y llega Cuando así le parece Nunca antes Y nunca después Lo cierto Es que no Hay que temerle Al final Nos da Toda una pita De ventaja Antes de Ganarnos la carrera No es fácil Al principio Pero con el tiempo Te das cuenta De que es mucho Más reconfortante Que el agobio De la mala compañía No es fácil Al principio Pero con el tiempo Ha 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 Gracias por ver el video. 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 Cumbia tumbada en México, en cualquier barrio, no importa que parte del territorio, no importa cual sea tu ubicación. Cumbia tumbada con hip hop crudo, rap colombia, cumbia tumbada, esta es la nueva maldita combinación que les cocino, pa' todos ustedes los 6 y 8. Suenan bien mamalonas, bien mamalonas, bien mamalonas, zumban y suenan, suenan y zumban bien locochones, bien locochones, suenan, zumban y retumban. Estas rimas crudas se escuchan super chingales y mamalonas. No, hasta que no hayamos conocido a los monstruos en nuestro interior, seguiremos intentando matarlos en el mundo exterior. Porque toda la oscuridad del mundo proviene de la oscuridad en el corazón y es allí donde debemos trabajar. Esta es música de barrio, suenan bien mamalonas, bien mamalonas, bien mamalonas, bien mamalonas, zumban y suenan, suenan y zumban bien locochones, bien locochones, bien locochones, suenan, zumban y retumban. Estas rimas crudas se escuchan super chingales y mamalonas, esto es música de barrio. Levantate pues nadie hay parecido a ti en medio de los hombres o en medio de los dioses, levántate oh mi profeta, tu estatura sobrepasan las estrellas. Ellas adorarán tu nombre, inequívoco, místico, maravilloso, el número del hombre, la 668, y el nombre de tu casa, la maldita 668. Cumbia tumbada, con hip hop, crudo rap, Colombia, cumbia tumbada, esta es la nueva maldita combinación, que les cocino pa' todos ustedes, la 668. Jajajajaja, jajajaja, Odekabitz produciendo Cristian Pizca. Ay, yo, 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 la maldita 668, chucha al persona más de Oriente. Jajajajaja, jajajaja. La religión es para la gente que tiene miedo de irse al infierno. La religión es para la gente que tiene miedo de irse al infierno. La espiritualidad es para aquellos que han estado ahí. La espiritualidad es para aquellos que han estado ahí. El mundo sigue, el mundo sigue contigo, sin ti, unos naciendo, otros muriendo. No importa si tú estás sufriendo o aquella persona te está olvidando. Da igual nada, se detendrá, suena cruel, pero esa es la realidad. El tiempo sigue su marcha, hora tras hora, segundo a segundo. Eterno cuando lloras, efímero cuando gozas. Anda, levántate, amanece hoy con ello en una nueva oportunidad. Tu permanece ahí, arrombado en casa como un mueble viejo. Ocultándote del mundo, preguntando por qué esto, por qué aquello así nadie cambiará. Nadie te salvará, está en ti comprender que la vida no es siempre rosa y arco iris. También está la obscuridad y las tormentas y aún así es jodidamente hermosa. Es solo un proceso todo lo que estás viviendo y no será entre alcohol y placer. El primero que logres borrar ese dolor que hoy atormenta tu alma. No al dolor así como a las derrotas se les mira de frente con valentía. Y aceptándolos pero jamás, jamás permitiendo que salcen ante ti. Como amos y señores de tu vida, elegir está en ti. Tú puedes ser el puto amo de tu destino. Elige ahora a víctima guerrero. Y el mundo tiene suficientes mártires en sus filas. Hacen falta cabrones que vayan al campo de batalla todos los días con miedo. Pero con fe en la victoria que aún con el corazón roto no se detiene. Transformando sus penas en energía, sus insomnios en anhelos. Sea un chingón creado a base del error, del dolor, de las lágrimas de madrugada, de los días sin sentido, de las noches de alcohol, de las sonrisas de tus pequeños. Posdata, derrotado siendo el puto amo de tu vida. El mundo sigue girándolos, ya siguen pasando la muerte acechando. No puedo Si No Si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mente la traemos bien crazy, ando bien avionado, dopado del cuerpo, bien marihuana pa' seguir cuerdo. Me gusta mucho volar hasta lo más alto, cuando fumo un chingo hasta ponerme super astral. Llama al 911 911 por tremendas violaciones que le meto siempre a cualquier pinche instrumental. Soy el cazador furtivo de los cielos, tumbo pendejos pa' que pongan de nuez los pies en la tierra. Todo aquel que miente en sus rolas, lo descubrimos y lo convertimos en nuestra perra. Se enojan mucho los muchaquetos, tanto que cada que saco más rolas les emperra. Su puta envidia y coraje puñetones es lo que le sigue abriendo camino a mi carrera. Vuelo, 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 vuelo. Como águila hasta lo más alto derribando cuervos que andan derrimados. Vuelo, 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 vuelo. Perros, aquí nos vale verga si ya no bajamos del avión. Vuelo, 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 me vale verga si ya no bajo un día del avión. Que te quede claro cuando mi pinche micrófono agarro. Es por todas las veces que abriste el culo con mis versos. A cada rato tú anótelo descarro, yo no hago rap de negros, yo no hago rap de blancos. Escuchen mis mecos, yo hago rap hip hop crudo de los color de maíz bronce y del barro. Pa' todo aquel que sea chilango del estado. Guerreros, águila, que come tacos de su aperro. Nos arriesgamos en todo, medios dobles de riesgo. Ya no bajo del avión desde que aprendí a andar bien arriba. Cada que mis alas despliego no se me sube la mamo, no ando de crecido. No soy igual que tú y que tu puto ego. Chamaco, falto de atención, vas a llorar cuando quieras que te bajemos del avión. No es tan sencillo cuando quieres ser grande y aún dependes de tus jefes. Estoy siguiendo de arrimado en su cantón. Yo fumo un chingo, al menos tú ni ellos me la pagan. Tengo mi jale, le doy bien recio mi oficio. Mis rolas las subo por simple gusto. No busco ser reconocido ni llevarme tu puta aprobación. Ando tan arriba que no los veo. Si me asomo por la ventanilla, son como una colonia de hormigas. Cuando bajen sentirán el vértigo que causa subirse conmigo en el avión. Creen ser los más chiles y a la hora de invitarlos a fumar hasta su casa. Solo me demuestran que son la decepción. No aguantan los panques. Sobre todo a ser como los verdaderamente reales de las calles. Representando a todos los municipios y callejones. Bien locochones, bien prendidotes. Fumando mota, respirando meta. Ya nos bajamos del avión. La mente la traemos bien crey. Siendo bien apionado, topado del cuerpo. Bien marihuana, pa' seguir cuarto. Me gusta mucho volar hasta lo más alto. Cuando fumo un chingo hasta ponerme super astral. Traemos tanque lleno de combustible. Que hace todos nuestros sueños posible. Producto polátilismo infamable. La transformación no es dulce ni brillante. Es un empujón doloroso, oscuro y turbio. La transformación no es dulce ni brillante. Es un empujón doloroso, oscuro y turbio. Un desenmarañamiento de las falsedades que has llevado en tu cuerpo. Una práctica para enfrentarte a tus propios demonios creados. Un completo desarraigo antes de convertirse sobre los otros en que estoy a postura soberbiamente altivo. Se alzaba como a torre, aún no había su forma. Perdido el primitivo fulgor ni él a un arcángel inferior. Se parecía aunque caído exceso de obscurecida gloria. Más cercaban su rostro, profundas cicatrices que había abierto el trueno. Y en su ajada mejilla la inquietud se asentaba. Pero bajo sus cejas el orgullo y coraje. Indómitos, venganza, guardaban. De un aspecto prometeico, perder a la empresa. Intenta una y otra vez volver a vencer, dice el maligno de paz. No hay esperanza porque ¿quién pensaría en someterse? Guerra, guerra abierta o oculta es la única salida. La transformación no es dulce ni brillante, es un empujón doloroso, oscuro y turbio. Pobre es el mundo de aquel que nunca ha sido lo bastante rebelde para gozar de las maravillas de su infierno. Pobre es el mundo de aquel que nunca ha sido lo bastante rebelde para gozar de las maravillas de su infierno. Chalcos en la muerte audiente. ¡Suscríbete al canal! 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 maldeta 668, bien grifos, bien grifos, bien grifo, no la lastimes wey, no la lastimes, mira que ella es un ser maravilloso y está sufriendo bastante, como no te imaginas en esta lucha diaria que muchas veces la derriba, pero su temple y su coraje, la vuelve a levantar, no la lastimes, mira que ella se desvela y no duerme, pensando en como ha de hacer para salvar el día, y una vez que amaneces sale a buscar entre tantas puertas cerradas una salida, que hasta se olvida de comer, no la lastimes, que ya tiene bastante con los golpes, que le ha dado la vida, con todo lo que tiene que soportar, con el gran peso que trae en su cabeza y en su espalda, como para que todavía tú, la vengas a sangrar, no la lastimes, mira que ella se ha pasado la noche armando sus pulseras y cuyares con la vista cansada, casi a ciegas con la esperanza de atrapar un poquito de luz, para sentir que ha valido la pena su esfuerzo, y en un efímero aliento un poco, respirar, no la lastimes, por favor no lo hagas, mira que hoy nos abrazamos, y me bebí de un solo golpe todas sus penas y sus lágrimas, que me quede callado, sin nada que decir, no la lastimes, jajajaja, cristian tisca, la maldita 668, 688, chaco es una muerte oriente, quien aparte de mi es el bueno que trae de la chida, encorto mijo, prende la hierba, saca y la mota, saca prenderla la ira y dale fuego al toque, a la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, a la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, la persona sabia no se ensalza, no alardea, sabe que es dueño de la profundidad de su ser y la capacidad de su propio dominio, cuando el verdadero magua alcanza su poder máximo, es el origen de todo, controla todo, satura todo, es la luz brillante, es lo sutilísimo, es la esencia de todas las cosas, no se puede describir su origen, pues el sabio es un enigma para todos, excepto para si mismo, quien mas, quien mas, quien mas, quien mas, aparte de mi es el bueno que trae de la chida en corto, mi hijo prende la hierba, saca y prende la mota, saca prenderla la ira y dale fuego al toque, a la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, estoy esforzándome por cambiar mis hábitos, transformar mis creencias, abrazar mis defectos, comprender mis debilidades, aceptándome, centímetro a centímetro de piel, expresando mis mejores rasgos, y ejercitándolos, quien, aparte de mi es el bueno que trae de la chida, en corto mi hijo prende la hierba, saca y prende la mota, saca prende la la ira y dale fuego al toque, a la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, a la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, el amor es una forma de prejuicio, tu amas lo que necesitas, amas lo que te hace sentir bien, amas lo que es conveniente, como puedes decir que amas a una persona cuando hay por ahí diez mil personas en el mundo a las que amarías más si las conocieras, pero nunca las conocerás, no se querer, tengo todo el amor del mundo acumulado dentro de mi, amo como no ha amado nadie nunca, pero no se querer, nunca supe, no aprendí jamás a entregar este amor que hierve a fuego lento dentro de mi, ayudo estoy, acompaño, sano, cuido, oro pienso, anhelo, escribo, abrazo, beso me entrego, pero no se querer, mi amor nunca ha sido bien recibido, si lo que genero se entrega, lo que ofrece a manos llenas, pero no mi amor, no yo, esa es mi mayor desgracia, mi más profundo dolor no se querer, y como consecuencia no se dejar que me quieran, solo es el viento de la tarde lo que me refresca el corazón, trayéndome el recuerdo de tu ecléptica imagen, a veces caliente, a veces fría, a veces tibia, pero siempre dispuesta e intensa para el amor, todo sigue la ruta del destino trazado por nuestros deseos, los cuales fluyen como una marea de lava, precipitándose incesante sobre la piel, los cuerpos de los amantes agitados por los mismos deseos saben que tiene que hacer, se intuyen, se apetecen, devorarse es un anhelo inmediato, y es por pulsión animal e instinto divino, y así ardemos sin fuego, así las almas viajan en los cuerpos y gozan, se estremecen y pueden también sufrir, cuando se distancian de eso que llaman amor, ese juego lento y dócil en un principio, y agitado antes del final, donde tu mirada y la mía se funden entre sí, y es entonces cuando la creación abraza nuestros corazones, El amor es una forma de prejuicio, tú amas lo que necesitas, amas lo que te hace sentir bien, amas lo que es conveniente, ¿cómo puedes decir que amas a una persona cuando hay por ahí 10.000 personas en el mundo a las que amarías más si las conocieras, pero nunca las conocerás? No sé querer, tengo todo el amor del mundo acumulado dentro de mí, amo como no ha amado nadie nunca, pero no sé querer, nunca supe, no aprendí, jamás entregar este amor que hierve a fuego lento dentro de mí. Tengo tanto que decirte que no sé cómo comenzar, me cuesta un poco aceptar todo en lo que me he equivocado contigo, sé que hemos charlado poco, que he sido un tanto indiferente y que no te he dado a veces tu lugar, recuerdo que había tanto que disfrutabas hacer y que hoy ya hemos dejado un poco atrás, no olvido esos sueños que tenías desde la niñez, porque créeme que intenté llegar a ello, sigo sin rendirme, pero creo que voy a paso lento, perdón por eso, sé que hay días que sientes que la ansiedad es más fuerte que tú, pero no es así, quería decírtelo, también sé que otros días la rutina el día a día y los problemas hacen que ya no quieras continuar, pero sé paciente, todo pasará. Hace mucho que no te escribía, lo sé, siento mucho eso, también sé que a veces no te presto atención, que he dejado de quererte por todo esto de ser quien soy y sé que no es justo y quizá no basta disculparse, pero tú sabes bien que la perfección no se me da, no quiero justificarme, no le veo sentido, acepto que te he fallado una y mil veces y probablemente te falle un tanto más, pero quiero que sepas que sigo peleando, que no me he rendido, quiero que tengas claro que no me ha cobardado a la vida, que he puesto el pecho y levantado la cara, que quizá no he logrado todo lo que soñamos, pero sigo en eso, sigo intentándolo, espero que escuches esto cuando más me necesites, para que entiendas que habrá días que estaré absente, pero que siempre pelearé para verte bien, para que estés bien y para ser ese que siempre quisimos ser, con amor, yo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La maldita 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 668 La maldita 668 La maldita La maldita La maldita La maldita 668 La 178 La maldita 678 La maldita 688 La maldita 698 La maldita 677 La maldita 768 La maldita 698 alma, el maldito hip hop crudo, rap poesía de las malditas 668 que te causa en el alma una grave puñalada, una grave herida directo a tu alma puñalada, siempre me preguntaré por qué a mi, por qué me hiciste mierda a mi, que me faltó, que me faltó para ser el amor de tu vida, en que fallé tan poco dio nada de que me faltó, para obtener más tiempo, tu cariño, tu amor, carajo los tragos hicieron efecto, me estás doliendo, aún embriagado no dejo de pensarte, no puedo olvidarte, las malditas horas se me hacen eternas, la maldita vida se me ha vuelto una tortura y pensé que era fuerte, pero me está costando bastante superarte, entender que no eres, que no fuiste, que no serás mi otra mitad, te he repetido tantas veces que soy diferente, que no soy igual al resto, que no esperes de mi lo que otros dan y no lo entiendes, me juzgas, me juzgas tú, que eres la persona que más amo, a quien por completo me he entregado, porque si aunque lo dudes he sido contigo lo que con nadie te he dado el amor y el respeto que a nadie nunca le di y aún así me faltó, me faltó mucho para ser tu prioridad y duele, te juro que duele, porque ante mis ojos eras perfecta, ante mis ojos no había nadie más, pero he comprendido que no te puedo culpar, no es tu culpa el no amarme igual y me ha ahorrado el decirte adiós, soy muy malo en las despedidas, no deseo ese golpe mortal, ese que acabe conmigo de verdad, prefiero irme así en silencio ahogándome en tu desprecio, así sin hacer ruido, dejándote liberada, dejándote ser feliz aunque esa felicidad no dependa de mi, es lo que quiero para ti, soy y eres mi poesía poesía maldita, de la maldita 668 cristian disca yo 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 Chau. Chau. Chau.